¿Cuál es el partido de Argentina? Algo nuevo, algo lindo, algo que se está palpando, que viene bien y ojalá que luego el domingo se vea en el campo. Tenemos que ir a buscar puntos sin pensar en Colombia y en Bolivia, vayamos a enfrentar a Uruguay, hagamos las cosas una a la vez, sabemos que van a ser tres partidos difíciles, pero el domingo jugamos contra Uruguay y pensemos solamente en Uruguay. ¿Hoy pudiste entrenar o seguís con un entrenamiento liviano, con cuidados? Sí, hoy por la lluvia estrené bastante, pero después me paré un poco. ¿La situación del resultado con Uruguay puede ser clave para recuperar más que nada el resultado en sí, el nivel de juego y el vínculo con la gente, con el hincha argentino? Sí, con Uruguay será un partido difícil y Argentina trata de hacer bien las cosas para dejar a todos contentos.